Tierra Tierras las tuyas áridas y dolientes que a tu pincel provocan, que en tu pena ascienden como cerros eminentes que tú decoras de amarillo y siena. El paisaje debe ser vivido tanto como visto, sentido hasta lo profundo. Recordado como un sueño, hasta que el artista sienta que en su retina y en su espíritu queda solo lo esencial. El hombre que mira la naturaleza, que la siente, que la vive y que luego la recrea y al recrearla de alguna manera acaba creando como el poema visual sin retórica. Elige paisajes, fragmentos españoles de expresión dramática. Más que una selección de lugares, es una selección de intemperies, de aridez, de naturaleza descarnada. Su pintura nos revela el secreto de esa difícil sencillez, naturaleza quemada, inanimada, de lejanías inabarcables. Quietud, tiempo infinito, soledad y silencio, sol abrasador devorador de sombras. Se acaricia el olvido, un mundo donde retrata el palpitar de la tierra, el latido de la geografía. Un fino arco de montaña fundido con el cielo, apenas separable por el pensamiento. ¿Cómo detener para siempre el cambiante color del tiempo? Despertar al apuntar el alba, estás al acecho del rumorear del aire entre las cimas. Bosques y campos te miran y te sientes desnudar, hombre, por la mirada. Él trabaja sobre una españa que él lleva en la cabeza. Tiene un concepto del paisaje previo y se atiene a él. Él no trabaja directamente del natural, que eso le da muchísima variación a cada pintura que haces. Sino que él trabaja sobre un esquema que él tiene de lo que es el paisaje. Es que no se puede decir de otra manera. En donde va incluido el color, la materia, la materia para él tiene muchísima importancia. Y en eso pues tiene mucho que ver con la extracción de su época y de la mía. En que la materia tenía muchísima importancia en la pintura, en la pintura abstracta. Es casi tan importante en su pintura lo que deja de pintar que lo que pinta. Las partes que no completa, por decirlo de alguna manera, en ese puzzle que viene a ser la tela para un pintor, pues las partes donde no ponen la pincelada empiezan a ser tan importantes como las partes donde ponen la pincelada. Hay una reducción evidentemente del color, pero hay sobre todo una reducción de la forma, llegando prácticamente hacia una línea horizontal. Hablar de la obra de Veulas es hablar del sentimiento de identificación del ser humano con la naturaleza. Es hablar de un viajero cronista de las llanuras ostenses, que a través de su pintura y del silencio de los pigmentos y texturas, nos ha hecho escuchar la línea del horizonte. Un escenario que nos habla de soledad, de solemnidad. Mirar y permanecer, cerrar los ojos y sentirse humano en ese paisaje inmortal. Ha pasado la vida sorprendiéndose por el despliegue brillante de pálidas amanecidas, por las luces huidizas en el incendio de la tarde. El horizonte sigue siendo una larguísima pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias!